El son existe en muchos lugares de México, de diferentes formas. Existe en Veracruz, existe en Zacatecas, en Jalisco, en Nayarit, en muchas partes. Vamos a ofrecerles este son compuesto por una de las grandes luminarias, por un gran espíritu creador, Oscar Chávez, uno de los creadores mexicanos más prolíficos. Vamos a ofrecerles y a recordar a este gran creador, que es Oscar Chávez, con una de sus canciones, de sus primeras canciones, llamada El Gorrión Hermoso. ¡Se va ese gorrión! Un gorrión hermoso de pecho encarnado, lo llevaron preso por andar de enamorado. Un gorrión hermoso de pecho encarnado, lo llevaron preso por andar de enamorado. ¡Qué prisión tan cruel! El gorrión cantaba, y la causa fue por una mujer casada. ¡Qué prisión tan cruel! El gorrión cantaba, y la causa fue por una mujer casada. Un gorrión cantaba, y la causa fue por una mujer casada. Un gorrión hermoso de pecho encarnado, lo llevaron preso por andar de enamorado, un gorrión hermoso de pecho encarnado, lo llevaron preso por andar de enamorado. ¡Qué prisión tan cruel! El gorrión cantaba, y la causa fue por una mujer casada. ¡Qué prisión tan cruel! El gorrión cantaba, y la causa fue por una mujer casada. El gorrión cantaba, y la causa fue por una mujer casada. de ella correa casada. ¡Qué prisión tan cruel! ¡Qué prisión tan cruel! El gorrión cantaba, y la causa fue por una mujer casada. ¡Qué prisión tan cruel! Gracias por ver el video.